saludos mi gente de latinoamérica y el mundo nos encontramos aquí desde venezuela hoy vamos a conversar sobre las criptomonedas vamos a tener un conversatorio entre ustedes y mi persona su amigo luis elvis criptomonedas economía dinero y finanzas pero vamos a tener este conversatorio de manera investigativa vamos a investigar todos algunos conceptos por ejemplo vamos a investigar el origen del dinero para entender las criptomonedas tenemos que investigar el origen del dinero donde viene el dinero cómo se crea todo este movimiento de método de pago desde los tiempos centrales cuando se pagaba con las piedras con conchas marinas se pagaba con semillas de cacao se pagaba con sal de ahí viene el origen de la palabra salario es importante nosotros juntos conocer todo esto como lo vamos a hacer vamos a dar una serie de preguntas y entre todo vamos a ir respondiendo aquí abajo en los comentarios usted hace pausa a una pregunta hace su investigación o si ya la conoce comenta a esa pregunta y nos vamos nutriendo todos ustedes y todos los amigos que van leyendo los comentarios por ejemplo cuál es el origen del dinero de dónde viene el dinero eso es importante saber qué es algo muy importante que muy pocos conocemos el bp y qué es el bp y el banco de pagos internacionales es muy buena pregunta y muy importante para entender este mundo del sistema monetario y financiero que son los bancos centrales quién rige la política de los bancos centrales de que se encarga un banco central en un país importante que lo sepamos cómo funciona otra pregunta qué es el dinero fiat a qué se le llama dinero fiat la mayoría lo conoce es importante que sepamos esto que es el dinero fiat qué es el patrón oro la moneda está respaldada hoy en días por oro se rige el patrón oro los bancos centrales están emitiendo dinero respaldado en oro en alguna materia prima o están emitiendo dinero inorgánico si hay algún país que esté emitiendo dinero no inorgánico por favor me lo hacen saber ya que lo deconozco también podemos hablar qué es la inflación y qué es la hiperinflación hay muchos conceptos económicos construidos por las escuelas de los economistas para mi concepto para defender el sistema para mantener el sistema y que nosotros hemos asimilado a través del sistema educativo verdad esos conceptos y lo manejamos y lo repetimos sin analizar el porqué de dónde viene qué es la inflación inflación subida de bienes y servicios quién sube los bienes y servicios quién sube los bienes y servicios suben solo aquí en venezuela se comenta mucho subió la inflación subió sola la inflación subió sola cómo es eso subieron los precios los precios subieron solo los alimentos se suben los precios de ellos mismos es importante que nosotros debatamos todos estos conceptos bien hablemos también vamos a investigar la crisis del 2008 en venezuela quizá no se notó ese impacto como los eeuu y a nivel mundial hay que investigar la crisis del 2008 porque ahí hay un quiebre ahí hay un quiebre del sistema monetario y financiero internacional con lo que venía y con lo que nace después también otra pregunta amigos que son los cypher boom los cypher boom importante conocerlos los cypher boom que es la criptografía de dónde viene la criptografía verdad y de ahí cripto moneda criptografía cypher boom cuál es la relación es importante que vayamos debatiendo todos estos conceptos quién es satoshi nakamoto quién es este señor o señores o x satoshi nakamoto importante investiguemos quién es este cuál es el origen de las cripto monedas qué son las cripto monedas qué cosa es esa como decimos en venezuela cómo se come eso que es el bitcoin cuál es el origen del bitcoin de dónde sale eso que ahorita todo el mundo a nivel mundial el bitcoin el bitcoin sube el bitcoin baja cómo se maneja esto mi gente que son las cuales que es una cual es para qué sirve una cual es importante pongan pausa y vaya respondiendo vayamos investigando qué es la cadena de bloques dígame alguna tecnología lo voy a decir una madre adelantar esto una tecnología revolucionaria que está cambiando y va a cambiar el mundo la cadena de bloques o blockchain que es un nombre en inglés importante que aprendamos esto como decía las cuales y en venezuela el petro existen las cripto monedas a nivel mundial la principal el bitcoin están las alternativas que se llaman al coin que son más de 2000 basados en proyectos estoy adelantando estoy adelantando algunas cosas adelantado entonces hay las cripto monedas los expertos dicen centralizada y descentralizadas pero he notado algunas cosas que yo les digo pero ya va son descentralizadas todas las cripto monedas porque está el caso del petro en venezuela el cripto activo el petro en venezuela lanzado primer cripto activo lanzado por un gobierno respaldado por un gobierno importante investigar sobre el petro también y al petro bueno ya saben donald trump lo prohibió si lo prohibido del trump es porque la cosa como que tiene con que importante un artículo de bloomberg sobre el petro en bloomberg sobre el petro ese artículo está fenomenal solo vamos a discutir más adelante también y bueno está la cripto moneda centralizada y descentralizada las centralizadas los atacan algunos pero entonces cuando vemos a pero aquella también es centralizada tú me estás diciendo que está centralizada que no te gusta pero te gusta aquella que si es centralizada que es ripley que es ripley por ejemplo vamos a investigar todo esto miente bueno estas son tareas que tenemos todos ustedes y yo y la vamos a conversar recuerden suscribirse al canal suscribirse al canal darle a la campanita porque cuando utiliza la campanita le llega el próximo vídeo y estamos pendientes de seguir este conversatorio sobre las cripto monedas igual del online para difundir porque vamos a difundir el conocimiento para que estos vídeos llegan a más gente y comentarios importantes para todo esto entonces nos vemos en el próximo vídeo y esperamos que hagan la tarea saludos clientes